MIGUELAY DE LOS MORENAS Ese proyecto sigue Y bueno, así como MIGUELAY Yo estoy tocando desde un par de parates que hubieron Así en los años Después de que sacamos el disco Hubieron unas idas y vueltas En los integrantes Y ahora estamos con la banda nueva Vendría a ser renovada ¿Cómo es ese proceso de elaboración de la canción? Si sale de una técnica de grabación Que llamo yo, que es el impro rec Ah, bien Entonces yo me pongo la guitarra A medida que me agarra cualquier sensación musical Y toco un esbozo Yo ya voy y pongo el rec En el grabadorcito Entonces ya lo dejo Entonces después empiezo a escuchar Lo que sucedió Entonces ahí hay cosas que se pierden Y cosas que salen O mismo en la calle Yo soy muy de cantar en la calle Caminar y cantar Entonces ahí sale un tema Que después en un momento de impulso Agarro la guitarra y le meto un acorde Y ahí ya por ahí lo grabo O también lo grabo en la calle A veces Pero dice Te voy Por un caminito de piedras Viene saltando Un canguro chiquito Desde el desierto más lejano Trae mil sueños en su bolsa Y una flor en el morral Va regalando en cada salto La arena que se le quedó en el morral Para llegar a mi casa Y más alto poder saltar Se puso resortes en los zapatos Y a mi terraza vino a parar Entró por la ventana Pasó por la puerta de atrás Entró al cuarto de mi hermana Que a los gritos me vino a avisar Que saltando, saltando, saltando Se viene el canguro Saltando, saltando Con toda sonda Poing Y saltando, saltando Saltando Se viene el canguro Saltando, saltando Con toda sonda Poing, poing Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam Community Da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam Vino saltando Se fue rodando De los que salieron cabeza Vino rebotando como bola de pipón Hizo un molinete Como en el metegol En toda la gente causó sensación, cantaban y reían con todas ondas boi En toda la gente causó sensación, cantaban y reían con todas ondas boi Y saltando, 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 se viene el canguro Saltando, saltando, con todas ondas boi Saltando, 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 se viene el canguro Saltando, saltando, con todas las ondas voy